Los ejidatarios de Pinotepa Nacional recordaron a Andrés Natalio Clavel Mendoza, líder indígena, a 53 años de su asesinato por luchar y defender los derechos ejidales. Fue un 7 de febrero de 1964 cuando recibió varios impactos de armas de fuego, según consta en el archivo del ejido de Pinotepa Nacional. La Junta Distrital 3, con sede en Huacuapan de León, del Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Participación Ciudadana de Oaxaca, llevaron a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a cuerpos de seguridad, autoridades y demás organizaciones con presencia en la zona que coadyuvaron durante el pasado proceso electoral ordinario 2015-2016. Dos sujetos armados asaltaron la sucursal bancaria Scotiabank en Berlán, situado en pleno centro de Juchitán de Zaragoza. Sobre el monto de lo robado, las corporaciones policíacas dijeron desconocer, ya que la gerencia de la institución bancaria no había revelado los datos. El cabildo juchiteco no dará marcha atrás en su decisión de liberar el primer cuadro de la ciudad del comercio informal. Habrá tolerancia cero. Los concejales tomaron la determinación de que el comercio informal deberá instalarse en otro espacio. La central camionera, ubicada en la Agencia de Agua Dulce, en Huacuapan de León, será otorgada en comodato al gobierno del estado para que el área sea utilizada como ciudad administrativa. La construcción de la central camionera se inició en el año de 1999, cuando fungió como presidente municipal Fernando Jesús Barragán con la compra de un terreno por un millón de pesos.